Miren qué casualidades del mundo amigos, justamente donde yo dejo el carro porque aquí me bajo para ir allá donde Don Ramón y me encontré nuevamente a Don Roberto A ver si conoce el carro, ya lo voy a ir a saludar Miren ahí anda Don Roberto, siempre sale a vender guacales ¿Qué tal? Bien usted Bueno y siempre sale a vender guacales, véngase aquí a la orilla Uy con cuidado, siempre sale a vender ¿Cómo ha estado? Ahí ha estado, enfermo ha estado ¿Y el niño? Allá, están acá Siempre se acuerda de mí dice Sí, es una gran bendición ¿Qué ando haciendo por aquí? Aquí estamos trabajando, aquí arriba ¿Aquí arriba? Ajá, como unos 500 metros, 400 metros Ajá Estamos haciendo ahí una casa, ahí está Don Ernesto Que están midiendo ¿Y usted de ahí viene? Sí, de arriba ¿No los vio? No los vi Ajá, yo para allá voy ¿Sí? Ajá ¿Y le gusta de ese tamaño? No, no los vio Ajá ¿Y le gusta? ¿Qué? ¿Le gusta? Sí, no, no está para mí No hay pista No hay pista, dice ¿Y en cuánto los vende, Don? A dos se los doy, estos grandotes Le voy a comprar uno a ella, mira Dele uno a ella Ah, va Ajá Dice que le gusta, dice Pero no hay trabajo, dice Pero Lo va a sacar él Voy a ir a traer el dinero Bueno Ahí está su guacal Voy a guardarlo Es suyo, voy a guardarlo Lo ocupa para lavar ropa, ¿verdad? Sí, para salvar ropa Va, está bueno Va, ya vendió, mire Sí, gracias a Dios Sí, niña de soledad Le voy a pagar el guacal Y aquí le debo dos, todavía Este, ahí Este Doce me dijo, ¿verdad? Va, eh Gracias a usted Cada vez que lo vemos Le compramos guacales Sí, gracias a Dios Sí, niña de soledad Me alegro mucho verla Sí Ahí hemos estado orándole a Dios Gracias Usted siempre viene aquí entonces ¿Verdad? Porque seguido lo encontramos aquí Aquella vez Ahí andaba, ¿se acuerda? Sí Allá al otro lado Sí Sí Sí, entonces Yo aquí voy Ajá Para ahí voy Sí Ajá Pues sí Me alegro mucho ver mi soledad Bueno ¿Y Don Mari? Él ahorita con el papá Ah, con el papá Ajá Sí Andan trabajando con el papá Ah, ya Sí Sí Vaya Hoy le va a pesar menos Sí La venta Sí Porque pesan esos guacales Sí Pesan Pues allá está Don Ernesto Ajá Ajá Allá están Sí Voy a sacar unos Un agua y unos Frescos que traigo acá Ah, saludos le manda Dice Don Ernesto Va, está bueno Sí Justo para ahí voy Ah, vaya, está bien ¿Usted va a seguir vendiendo? ¿Ah? Va a seguir Sí, para allá voy Ay, no Cómo tiene fuerzas Mire, para andar todavía Sí Tiene fuerzas Sí Pero ya vendió Aunque sea uno, mire Sí 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 Sí, porque creo que arriba No vendió No vendió nada arriba Pero qué casualidad Mire, justo cuando yo vengo Y me lo encuentro Sí, mire Sí No me acordaba Sí, no se acordaba del carro Yo le pitaba No me acordaba del carrito Y siempre vende por esta zona usted Sí, siempre vengo a vender Y cada poquito a veces vende Y a veces no vende nada Ajá Sí Está bueno, mire Pero ya aquí voy a esperar el bus Porque voy a esperar Sí, es que por aquí pasa, ¿verdad? El bus Sí Ajá, ya se va directo Sí Está bueno Vaya, amigos Ahorita sí me voy a ir a pie Que aquí les traigo bebidas A los muchachos Y qué casualidad Que logré ahí saludar un poco A don Roberto Ya se fue él A seguir vendiendo Pero Aquí está cuesta Caminando sí se siente un poco Vengo Es que traigo peso No hubiera hablado Gracias Ya caminando cansa Está retiradito Sí, está lejos Ya le llevé la comida a la abuela Ah, ¿qué le llevó? Lonja y pollo Le trajeron Vaya, a ver Ya tienen la base Miren, amigos ¿Verdad que la madera que hace falta Es para puertas y ventanas? Sí Ajá, esa me la va a traer Don Neemías Está bien Hoy trae la lámina, ¿eh? Bye Coman Almuercen ya Vamos a ver cómo está el abuelo Aquí le mandé comida Siempre le estoy trayendo Almuerzo y cena Buenas 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 Buen tarde Para adelante Yo la bendiga Buen provecho Gracias Hoy va a comer lonja de pescado, ¿eh? Mira eso está rico Sí Yo fue pequeño en el tobillo Bien Como vino este muchacho por ahí Aquí estoy ya, mire Gracias Ahorita van a comer ellos también Sí, está bueno Ajá Comense todo el pescadito Ah, pues sí Y el arroz también Sí, mañana podemos ir a nadar a la laguna Acá va, al lago Acá va Buen provecho Lo voy a dejar que coma Sí, gracias Tenga cuidado ahí con las moscas Sí ¿Y hoy qué tienen ahí? Aquí estoy cogeando frijolitos Uh, qué rico Sí Los frijoles Sancochados Y hay frijolitos Bueno Buenas, buenas Bueno Qué avance, miren, amigos Qué bonito Ajá Ahorita vamos a comer ¿Ya comió? Sí, mire Ay, yo la vendida Mira ya ¿Y se lo comió todo? Sí, me lo comí Mire Comía bien de comer Él se lo comió todo Hasta las dos tortíacas Mire, ve Qué bueno Hasta las dos tortíacas Y me comió un cajito Y me dio el perrito Qué bueno Hasta todo el arroz se comió Mire Sí Y gracias a Dios Está agarrando la fuerza Y aquí hay agua También necesita tomar agüita Sí, ya tomé Como tengo fresco Ajá Pero Si es posible Tome más agua Que frescos Sí, pero Gracias a Dios Y ya le dio el suplemento Mira, pues ya le estoy dando Vaya Sí Sí Qué bueno Yo la bendigo Mira qué Una gran bendición Le dio Y alguna reacción No le dio la No No Ah, pues sí Sí, faltan unos Creo que el antibiótico No sé si para eso es Para Para la No me acuerdo para qué Pero hacen falta como tres, cuatro Ajá Que él me dio una receta ahí Ajá Sí, se la voy a traer también Porque falta todavía Pero qué bueno que ya comió Mira pues Me dio toda la comida Allá los muchachos también Quiero ir a ver Comió bastante amigos Toda la lonja de pescado Se comió El arroz Y las dos tortillas Ay, ojalá siga así Al menos Estos días que vamos a estar aquí trabajando Pues siempre Le vamos a estar ahí compartiendo Almuerzos Y de una vez le Le consigo la cena a él Para que Coma Coma Solo así nos aseguramos Que de verdad está comiendo Y hasta aquí vienen a comer Ellos miren Verdad Hasta aquí se han venido Miren que toda la comida Se comió Todo La comida que le estamos traiendo Le digo yo Ella es la ilusión que tiene Verlo bien Le digo Verlo bien Sí Qué bueno Sí Va y ahora esperar a donde Amigas Ojalá no venga muy tarde Porque como Ya hay hora de salida Lo bueno que como viene Acá Ya con eso Solo les voy a deber Un metro de arena más Pero eso ya la otra semana Van a ocupar para el piso Sí Bueno Al inicio yo les había mencionado Que iba a desajustar De lo que habíamos reunido Para la casa Para poder comprar Medicina A don Ramón Y quiero avisarles Que gracias a Dios Aquí un par de amigos Pues ya mandaron Para poder Reponer todo eso Que se gastó En la medicina También los servicios Que dio el doctor Así que Que por acá Voy a dejar la lista De los amigos Que han apoyado Para todo este tema De la medicina De don Ramón Así de que Mantenemos todavía Lo que habíamos reunido Acá de la casa Y también Se han seguido uniendo Más amigos Así de que Con la casa Prácticamente amigos Vamos a salir Ya con mano de obra Solo El último día Nada más Me va quedando Solamente Nos estaría Quedando Lo que es La instalación De luz Y pago De trabajo Para instalar La luz Esa no va a ser Luz solar Amigos Porque ellos Ya tienen aquí Donde conectar Solamente vamos a Comprar el material Y le vamos a pagar Ahí a don Ernesto Para que él Instale todo Todo lo que es La luz Bueno aquí Solo si alguien Quisiera Donarle una cama Nueva A don Ramón Para que él Pueda estrenar Su habitación Y con cama nueva En lo que Yo me pudiera Comprometer Aquí verdad En cuanto A lo que haría Falta Porque acuérdense Que estamos pendientes Con el caso De don Domingo También para ellos Todavía nos hace Falta reunir Después de acá Vamos a ir a Trabajar Donde ellos Y ahí para ellos Ya contamos Con el 70% Para la casa Ya luego De terminar acá Nos vamos a ir A trabajar allá Donde don Domingo Entonces mañana Ponen techo Y el El block El block Día 2 Día 2 Aquí de la construcción Y este es el avance Miren amigos ¿Quién durmió aquí? ¿Quién durmió? Ah, duerme él Ah, aquí durmió Dicen Ajá Está buena Hace calor Dice Ya viene en camino La lámina Ah, de ver Sí, hoy la traen Toda Y la de arriba Y mañana Van a poner el techo Mañana ponen el techo Mañana temprano Ya va a tener Techo la casa Pero lo que traen Es la de arriba De arriba De abajo Para las puertas Las ventanas Todo 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 Tiene razón Un solo viaje Sí, un solo viaje Ahora la van a traer Ajá Dentro de una hora Va a estar aquí Ya viene en camino Ah, vaya Gracias a Dios Hombre Sí Sí, tiene razón Pues sí Que le voy a contar algo Ajá Este, como yo la vi En el sol Como yo siento Estoy Como Este Le dije a la Ana Yo Pero ahí Pueden pasar Debajo Ustedes Aquí Que como Aquí Tengo La maca Miren Este Cuando estaba Alentado Estaba Trabajando En San Sanate ¿Sabe cuánto Me cortó Esta maca? ¿Cuánto? Cuarenta Pero como Entonces Estaba Trabajando Trabajando Un centavito Pero yo Vim a hacer Reyes Enzulas Pero logré Con Palamaco Porque Me ocupaba Para dormir Allá Ajá No pedía No pedía No pedía Enzulas Como Cargaba Como Cien Pesos Ajá Y me dijo Quizás No había vendido Hasta Cincuenta No tengo Piesto Le dije Cuarenta Le doy Se lo Tengo Y aquí Esta maca Ella la ponía En una galera Y dormía Eso es que Le estaba diciendo Hablando Yo De Chile Le digo yo Que si le ponía La maca Ay Yo siento Porque yo Desconto Ay Para que esté En la sombra Dice la maca Sí Pero me dijo Ya voy Y me dijo Que a los días Como Sí No Yo ratitos Nada más Me siento Y de ahí Ando ahí Viendo El trabajo Tienes razón Ajá Grabo Por partes Porque aquí Los amigos Están viendo Todo el avance Todos Los amigos Que le han ayudado Aquí con la casita Tienes razón Ajá Dios los bendiga Y me le da salud A todito Va Yo soy Guayón Me gusta agradecer Digo Porque es la verdad Sí Y hay muchos amigos Que están orando Por usted También Sí Dios quiere Mira Le voy a contar Ajá El doctor Le dije yo Ayer Y este Dije Me duele Todavía Que cuando Yo No Es que Está Haciendo La seducción Esto Poco a poco Se le dio Ay Dios Quédale Porque Esto Es lo que Me va Que Lo Deja Y no Hace Mucho Me Me Dolio Así Y Me Me Poco Pero Poco Y Dormigadora Así Mira No Queda Un Pueño Dormido Tengo Dentro Pero Es el Mismo Dolor Pero Él Le dijo Que No Use Calcetines Socados No Verdad Tienen Que Quitárselos Porque Eso Le Soca Bastante Si Si Este Lindo Me Lo Puse Porque Sabía Que I Vam Venir Osteba No Porque Me Lo Quítar Despacito Entonces Tiene Sombra Entonces Anoche Me Lo Quít Así Dime Sin Tal De Tiene Pero Me Lo Quítar Ya Luego Si Entonces Pero El Dolor Este De Tiene Mira Lo Tengo Siento Pero Me He Hidado Bastante No Lo Tengo Igual Entonces Le Dije Ella Este Donde Está Haciendo La Reacción Después Le Va Quitando Si Ya Mañana Le Tienen Que Poner Otra Si Otra No Este Doña Ana Su Hija Dijo Que Iba A Conseguir Alguien Que Lo Pude Colocar La Inyección No Por Ahí Tiene Muchachos Bien Bien Bonito Pasan Vamos A Lo Tiene 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 Y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.